Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video y este es mi proyecto Pan Roleta. Si quieren saber cómo fue, sigan viendo este video. Bueno chicas, este es el segundo avance de este proyecto. Este proyecto consiste en que si yo acabo una meta o un producto, yo saco otro al azar cualquiera. Todos los productos que voy a nombrar o las categorías se los voy a dejar acá abajo. Y les cuento que no tengo mucho avance, creo que a lo mejor terminé uno, pero... Bueno, va lento esto, pero he estallido social, vacaciones y ahora estoy en coronavirus. Así que no he ocupado mucho, no he salido mucho, creo que nadie tiene ganas. Pero tengo tiempo, así que los voy a entretener un ratito y voy a tener varios videos para entretenerla. Creo que al principio eran 8 productos, pero yo aquí tengo anotado 7. Y aquí en mi canasta también hay 7, así que me falta un producto. Voy a ver los videos anteriores y voy a buscar ese producto que me falta. Y si no llegara a grabarle ese producto, se le voy a dejar una imagen con el antes y el después para que veamos el avance. Lo primero tengo esta base. Esta base, cuando empezó, empezaba 4,10 porque los hice en onza, no en gramos. Y ahora pesa 3,96. Y de la anterior he bajado 0,02. Entonces creo que está bastante bien. Ahora no lo estoy usando porque me queda muy clara. Porque es un color, miren si lo ven, es clarito. Entonces por eso. Pero miren, ya le he bajado bastante del principio. Le voy a dejar después el total. Porque para sacarla ahora así rápido, no sé. Pero ya le he bajado bastante. Y en esta base lo que quiero es terminarlo. Y creo que voy bastante bien. Tengo la prebase. La prebase a mí no me gusta para nada. Lo estuve ocupando un tiempo en el invierno. Pero, o sea, por primavera yo creo, porque invierno no. Y les cuento que pesa ahora 0,80. Y pesaba, al principio, 0,83. Ya le he bajado 3 de que empezó el proyecto. Y me va a costar, chicas. Este producto me va a costar. Y lo que yo decidí es dejarlo hasta la mitad. Y me falta bastante para llegar a la mitad. Así que voy a echarle ganas. También tengo el glow. Este pesaba es 93. Y ahora pesa lo mismo. 0,93. No le he bajado nada. Yo sé que le he ocupado un poco. Lo ocupo por aquí. Y después me coloco otro como rubor. Porque este es muy oscuro para mí. Es un tono cafecito rojizo. Pero muy oscuro para hacer glow para mí. Así que este lo ocupo antes. Y después me coloco el rubor. Como rubor queda muy bonito. El perfume. Este perfumito ya lo tengo mucho tiempo. Y aquí en este está el del principio. Y les cuento que queda... No sé si se podrá ver. Pero ya no se ve casi nada. Y yo de aquí le veo que está por acá. Miren. Por esta rayita. Por ahí yo veo que queda como más o menos eso. Así que... Por lo menos a ver. Por aquí. Le quedará eso. No le queda más. Elegí este. En la actualización anterior. Este ya solamente tiene esta actualización. Y yo había tomado el rubor. Quería terminar... O sea, quiero terminar el bronceador. Y el bronceador está así. No me acuerdo cómo estaba. El que le voy a dejar la foto. Cómo empezó. Y les cuento que pesa... 141. Entonces, empezó con 143. Le he bajado 2. 002. Entonces está bastante bien para la primera actualización. No sé si es solamente el rubor que bajó. Porque igual, miren, estoy dándole también al iluminador. Que ya se ve un hoyito. Y este igual lo estoy usando bastante. Porque en el proyecto PAN del año. Elegí esto para terminarlo. Pero en este proyecto solamente el rubor. Y el rubor... O sea, el bronceador. Me dio por el rubor. El bronceador creo que sí ha bajado. No sé cuánto lo ha bajado. Pero sí ha bajado. Así que le voy a dejar un poco la foto. Le voy a dejar la foto del antes y al después. También con el peso. Y para que vean también que es verdad lo que les estoy diciendo. Del peso. Y tengo un labial. El labial de Jordana. Es este el Mystery. No sé qué número es porque se le borró. Este fue un favorito, favorito del año pasado. De mucho, mucho tiempo. Pero últimamente no me está gustando. Yo pensé que en el verano le iba a dar full a este. Pero no siento que cuando estoy morena no se me aprecia tanto el color cuando estoy más blanquita. Y es un color precioso. Precioso. Es un rosadito y rojizo muy, muy bello. Y le he bajado bastante de que empezamos. Este lo que yo quiero es terminarlo. Y así empezó. Esa es la línea donde empezó. Ahora. Ese fue el segundo avance. Y ahora. Bajó un pelín. Pero casi nada. Está casi un poquito más abajo de la actualización anterior. Como les cuento. No me gusta como se ve ahora. Pero ya le queda poquito. Chicas. Yo creo que este. Si le vamos a dar el bajito. Muy, muy pronto. Y si ven. Me fui más para acá. Ahora tiene mucho más puntita. Entonces. Voy a tratar de achatarlo un poquito. Para que veamos más el avance. Porque si sigo así. Va a quedar la punta. Y va a estar contando la punta. Y. Tenía un delineador. Que este estaba muy grande. Yo no sé por qué lo elegí. Y después me tomé una meta. Que era bastante. Larga. Que empezó ahí. Pero yo quería llegar aquí. Imagínense. Para un delineador. Yo creo que es bastante. Un delineador de ojos. Es precioso. Chicas. Es un delineador. Bellísimo. Y. Igual le di full. Porque a mí me encanta. Y les cuento que va. Ahí. Veamos si va bien. Voy a colocarlo bien. Porque. Para que no se me pierda ningún. Y va ahí. Este. Creo que lo voy a dar por terminado. Chicas. Porque miren. Ahí. El. Lo que es el. Donde le saqué punta. Ya está. En el tope. Incluso. Un pelín más abajo. Solamente me quedaría la puntita. Pero. Este lo voy a dar por terminado. Así que voy a sacar. Un. Un producto nuevo. Para que. Para que escojamos. Para que haya algo. Nuevo. En este proyecto. Así que voy a buscar. A mi hija. Para que saque. Un papel. Ya. Ahora. Mi hija va a sacar uno. Arremángate un poquito. Las mangas. Para que no. No se vea. Le va a sacar. Y quiero que me lo lea. A ver. Que dice. Artículo. De. Salud. A. Di. A. A. A ver. Que dice. Artículo. Que usas. A. Diario. Está difícil esto. Artículo. Que usas. A diario. Creo que puede ser. Una crema. O un tónico. Me gustan mucho. Los tónicos. Voy a elegir. Un tónico. Que quiero terminar. Porque tengo. Un tónico de día. Y un tónico de noche. Así que voy a elegir. Un tónico. Que lo uso. Casi a diario. O sea. Casi. Casi a diario. Puedo decir que. De los siete días. Seis. Puede ser que lo use. Y eso es lo que. Que sacó mi hija. Un producto. Que use. Casi a diario. No sé si se enfoca. No estoy enfocando esto. Ahí está. Así que lo voy a buscar. Y les voy a mostrar. Como. Como es. Ya. El artículo. Que uso a diario. Elegí. Este. Es un tónico. Este es de Optimal. Este es iluminadora. Para eliminar manchitas. Así que. Este yo lo uso. Más en la noche. Que en el día. Porque me da un poquito miedo. Que me pueda manchar la cara. Y. No le queda mucho. Porque. Tengo uno de día. Y uno de noche. El de día ya lo terminé. Así que. Este me quedará poquito. Chica. No podría decir. A dónde estará. Porque ni en la luz se ve. Así que elijo esto. Yo creo que la otra actualización. Ya no va a estar. Porque le queda. Bastante poco. Y le voy a dar bastante. Ganas a esto. Me duran bastante los tónicos. Como le digo. Yo tengo uno de día. Y uno de noche. Entonces. Me cuesta terminarlo. Pero. Este. Como ahora estamos más. En la casa. Estamos en la cuarentena. Podría usarlo de día y de noche. Así que. Eso sería. Mi proyecto pan ruleta. Terminé solamente un producto. Pero estoy muy contenta. Con todos mis avances. Le voy a decir los productos. Más o menos. Que yo creo que voy a terminar. Para la actualización. Creo que a lo mejor. El tónico lo voy a terminar. O sea. Yo sé que sí lo voy a terminar. Y puede ser el perfume. Pero como no estamos saliendo. Entonces. Como medio difícil. Que lo termine. Pero. Para andar en la casa. Puede ser que lo pueda ocupar. Y. El labial. Creo que el labial. Podría ser. El otro. Podría combinarlo. Con un color más oscurito. O no sé. O para andar. Como. Con un poquito de color. Podría ser. Pero. Para salir. Chicas. Ahora que como está muy difícil para salir. Voy a pensarlo. Pues. No. Yo creo que. Puede ser. No sé. Coloquémosle que sí. Así que. Espero que estos productos. Se terminen en la otra actualización. Y. Cuéntenme. Qué están haciendo en estos días. Yo ya. El primer día. Ya no sabía qué hacer. El segundo. Entonces. Y ahora. Me entró como la histeria. Que. Ojalá que no me pase nada. Nada más que eso. Lo que digo. Ojalá que no me pase nada. Que mis hijos. Que mis hijas estén bien. Y nada. Pues. Espero que todos ustedes. Se encuentren bien. Guarden. La cuarentena. Chicas. Guarden. No salgan. Ojalá. Si. Tienen que salir. No salgan con sus niños. Porque es. Andar buscando bichos. Por allá. Y por acá. Y nada. Si les gustó esta clase de video. Denme un like. Suscríbanse a mi canal. También me pueden seguir en Instagram. Como típica. Y un bajo mamá. Ah. Y en Instagram. Chicas. Yo estoy. Subiendo muchas cosas. Todos los días. Que hago de comer. Que. Ponte tú. Un día. Me coloqué. Ordenar mi ropa. Al otro día. Me coloqué. A. Lo que era. Que sea. Las chicas. He botado muchas cosas. He sacado muchas cosas. Así que. Nada. Síganme ahí. Para que vean mi. Día a día. Como típica mamá. Porque no siempre. Ando maquillada. O no siempre. Ando. Dando. Reseñas de producto. Sino que. Es como mamá. Instagram. Es como mamá. Así que nada. Los vemos en el próximo video. Chao.